La alcaldía de Nicolás Bravo, ubicada a 70 kilómetros de la capital de Quintana Roo, se encuentra en total abandono por parte de las autoridades municipal y estatal que presiden Jensuni Martínez y Mara Lezama. Actualmente, sin alcalde, separada del cargo por diversas irregularidades, deficiente alumbrado público, sin la debida presencia policíaca y sin puente peatonal, derrumbado por uno de los tantos trailers que circulan en la zona. Y ahora sin alcalde, o sea, estamos prácticamente abandonados. Y nadie viene a personarse en la... Nadie viene, nadie viene. Aquí como que es un pueblo sólido, en oscuro. En el olvido está profundamente, está Nicolás Bravo. Carencias hay un montón. Alumbramiento en oscuras. Aquí, por ejemplo, el tránsito no hay. Los policías durmiendo. Las calles están muy feas. O sea, no... O sea, no... O sea, ahorita con lo del Tren Maya. Nos quedamos en la fuente. O sea, toda la gente tiene que dar toda la vuelta o toda la vuelta por acá para venir a la escuela. Estamos abandonados. Incluso ayer, por la tarde, hubo un accidente. Y vine aquí a buscar a los policías. Y estaba completamente cerrado. O sea, no hay autoridades, no llegaron los judiciales. El mercado municipal, sin energía eléctrica, luces sucias y muchos locales cerrados. No hay confianza en las autoridades. Pues aquí nos falta de todo, ¿verdad? Aparte de limpieza, porque no tenemos un recoge de basura puntual. Nos falta luz. Lo del agua ya lo solucionamos. Tenemos un adeudo anterior de otros locatares, pero no lo estamos... Y pues más que nada la luz. No tenemos luz. La luz. Sí. Y dentro de lo que cabe, pues no se abren. Los dueños están ausentes, fuera. Y pues eso es parte de la autoridad ya municipal que debe de ver esto. Sí. ¿Han metido solicitudes al ayuntamiento para que les apoyen? ¿Con el cine Martín? No, solo aquí con la alcaldía. ¿Con la alcaldía? Sí. ¿Han vivido durante muchos años aquí en Nicolás Bravo? ¿Hay muchas carencias en el poblado? ¿En el pueblo? Sí, bastantes. Este año, de la primera mujer gobernadora en Quintana Roo, Mara Lezama, no hay obra alguna en la alcaldía. Y muchos ni la conocen. Las obras del Tren Maya han dejado sus calles rotas. ¿Alguna obra que se hace en el gobierno estatal en este año que ha estado al frente del gobierno de Mara Lezama? Aquí en Nicolás Bravo no se ha generado nada. Pura destrucción, puede decirse, porque a raíz de que entró lo del Tren Maya, los trabajadores, nos están rompiendo las calles, los drenajes, de tanto que pasa en los bolquetes. Ajá, exacto. Con el material rompen. Ajá. Y este, pues ahí estamos, en un, ahora sí que en un estado... ¿De abandono? Ah, exacto. ¿Y en ese año que ha estado al frente del gobierno de Mara Lezama? ¿Les ha visitado aún? No, ni la conocemos. ¿A que haya venido ella a ser el auto de presencia al domo? No, para nada. Aquí a Nicolás Bravo no ha venido. La primera concejal de la alcaldía, Neila López Romero, relata los pormenores del plantón del pasado 22 de agosto y los motivos que tuvo la población. Apenas el 22 de agosto, un pueblo se alborotó, sus plantones cerraron carreteras y lograron su cometido, querían destituir a la alcaldesa anterior o la presidenta municipal. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Es una separación de cargo lo que firmaron ese día. Pues fue debido a los problemas, inconformidades que las mismas personas de la comunidad tenían, que salió falsificación de firmas, ahora sí que abuso de confianza al personal y creo que todas las pruebas son las que ya están ahí, ya el municipio tiene el conocimiento de lo que pasó ese día. La carencia de un sello o una firma con validez ha complicado el buen desarrollo de la alcaldía de Nicolás Bravo, lo que ha generado problemas en documentaciones importantes. Aquí el problema es que no tenemos un sello, no hay en sí una firma que tenga validez. Las personas de la comunidad están asistiendo a que se les expidan constancias, las vacaciones de los compañeros, no podemos meter un oficio porque no tenemos un sello y pues sí urge aquí en la comunidad. Ahorita a cargo, pues ahora sí que yo estoy como responsable, como primer concejal, mis compañeros, los otros concejales, el tesorero, pues somos igual como equipo, los que estamos tomando las decisiones de lo que está ocurriendo aquí, algunos problemas, detalles. Urgen servicios de salud en la alcaldía. El INSABE aperturó recientemente nutrición y trabajo social, pero no hay consultas ni servicios de urgencias. Incluso alguien perdió la vida desangrada por no ser atendida a tiempo. El hospital, pues ya tiene igual desde hace mucho que está. Ahorita se aperturó nada más con lo que es nutrición y trabajo social, pero es lo único. No hay consulta, no hay urgencias, no hay nada. Y aquí en la clínica, pues tampoco tenemos urgencias. Todos son mandados a Chetumal. Si llega alguien herido anteriormente, bueno, hace un tiempo falleció una persona desangrada porque pues no hubo la atención que necesitaba. Igual lo mismo, hace un tiempo igual nació un bebé ahí en el pasillo. Bueno, es cosas así que nos han sucedido. No hay urgencias y todo ese, ya sea expugil o Chetumal. Sobre el derrumbe del puente peatonal, la primera concejal señala que hay la promesa de reconstruirlo, pero sería completamente, ya que la estructura fue trastocada. Lo único que desconoce es cuándo iniciará. En tanto, los escolares corren peligro al cruzar la calle principal para dirigirse a sus escuelas. Y pues la máquina fue que ocasionó el accidente. Se llevó prácticamente el puente. Ese puente pues era el paso de los niños que están de ese lado a la escuela y viceversa, ¿no? Era muy transitado por las personas de la comunidad y muy indispensable. De hecho, ahorita las personas tienen que dar toda la vuelta y también al cruzar la carretera pues está el tránsito de los volquetes, trailers. Está muy, es mucho tráfico el que tenemos aquí. Y es mucha la preocupación de las madres de familia. Para Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Sergio Mastel.